Bienvenidos a un episodio más el día de hoy y el día de hoy conmigo tengo a un invitado especial, inversionistas, la verdad es que primero quiero agradecerle y por su tiempo, por participar, porque no muchos de ustedes a lo mejor nos aceptan ponerles cámaras o alguna videollamada para contar su experiencia y el día de hoy Fernando se encuentra, se encuentra aquí con nosotros y creo que una de las cosas que quiero extraer de este episodio es justamente su historia, fíjense para que se den una idea, ya lo vieron a él, ahorita se va a presentar el 28 de diciembre de 2023, es el primer contacto que tengo registrado en mi teléfono con él, sin embargo cuando él llega queriendo invertir aquí en el estado de Yucatán, pues obviamente pasa un tiempo él acaba de invertir justo ahorita en julio de 2024 y no solamente eso, quiero que conozcamos su historia, quiero que conozcan ustedes cuántos años tiene, porque creo que si no estoy mal, clase 2002, ¿verdad? eres generación 2002, entonces sin más preámbulos, Fernando, bienvenidos al podcast, muchísimas gracias por tu participación, cuéntanos de dónde estás, cuéntanos un poquito de ti pues bueno, antes que nada, gracias Jeff y a ti por invitarme a tu podcast, estoy muy feliz de estar aquí y compartir mi historia contigo, más que nadie tú conoces este proceso y pues te platico un poco de mí, yo soy Fernando, justo soy clase 2002, tengo 22 años y actualmente soy estudiante, ya estoy en el último semestre de ingeniería biomédica ya primero de dios en diciembre de este año ya logro graduarme, titularme y actualmente ya estoy empezando pues lo que muchos conocen como la vida adulta después de después de la carrera, la verdad es un proceso pues sí un poco difícil, la verdad es algo que nadie te prepara, algo en el que pues no hay un manual ni muchas veces ni tus papás te pueden decir de hacia dónde ir, te pueden guiar en su experiencia pero es ir buscando tu camino desde las experiencias de otras personas y tomar lo que puedas para que te encamine a las metas que quieres cumplir y es que cuando primero nada más para que nos puedas compartir desde dónde estamos, desde dónde estás grabando ahorita desde Ciudad de México Para que también ustedes entiendan que toda la inversión que realizó desde el previo, el contacto y lo demás ¿Has venido anteriormente a Mérida antes de haber hecho la inversión? No, yo como tal a Mérida no he ido a Cancún, que está cerca, pero mi mamá y mi hermana sí mi hermana en algún punto fue gimnasta y le tocó un nacional justo en Mérida y desde niño me contaba mi mamá de no, es que sí, es una buena oportunidad, es una zona turística una de las ciudades más seguras de todo México, está muy bonito todo, mucho turismo, no solo nacional sino internacional entonces me habló maravillas de Mérida Y de ahí, de ese punto me gustaría también justo arrancar en esta parte de que nos cuentes tu historia Primero, que sepan ustedes inversionistas, no ha pisado Fernando Mérida, lo han contado y él ya invirtió Segundo, está a punto de concluir su carrera y todavía recuerdo cuando le volví a mandar el mensaje igual ahorita en julio, después de que en febrero me aplicó el visto fue como de, oye, te sigue interesando y fue, claro, cuéntame y de ahí fue al momento de la inversión en menos de una semana, semana y media Pero, ¿qué te lleva a empezar a invertir? Porque, Fernando, estás terminando tu carrera A lo mejor tú podrías estar preocupado más como por a lo mejor viajes, fiestas, autos Algo que a lo mejor podría decirse, no quiero generalizar porque no todos están así Pero, pues, sí llega una generación en la cual a lo mejor dicen La inversión luego, ¿qué es lo que a ti te lleva? Ni siquiera toquemos el tema de los terrenos A decir, voy a empezar a invertir Pues justo como decías, desde diciembre ya tenía como esa espinita de decir hacia dónde quiero que vaya mi futuro O sea, a fin de cuentas, me faltaba un año para graduarme en diciembre Y, pues, más o menos empezaba a ver hacia dónde quisiera que tendiera mi futuro O sea, estoy justo pasando lo que creo que todos pasamos en la vida Que es la consecrisis de los 20 Que decimos, quiero hacer esto, quiero comerme el mundo en dos mordidas Pero, pues, a fin de cuentas, es algo difícil y que no sabes hacia dónde va a ir O sea, tienes demasiada incertidumbre Claro, tengo amigos que dicen, yo me voy de dentro todos los viernes, todos los fines Tengo amigos que están viajando Tengo amigos que ya sacaron coche Y, pues, es una incertidumbre de decir Yo, qué quiero hacer yo Y qué quiero para mi futuro Porque en diciembre, sí, tenía la idea Pero todavía no me había caído ese Ese punto importante de decir Ok, esta es una decisión importante para mi futuro Esta es una decisión que literal va a marcar Hacia dónde va mi destino en los futuros años Y desde mi punto de vista siempre me dijeron mis papás Invierte Invierte en lo que quieras Obviamente conlleva un riesgo Claro, como toda inversión Pero invierte ¿Por qué? Porque como muchos conocen los famosos ingresos pasivos Podrás invertir ahora Pero en un futuro Algo que no estás generando tú Que se está generando solo Te va a traer rendimientos Te va a traer beneficios Que muchas personas Posiblemente no lo vean a nuestros 20 Porque dicen Ay, cómo vas a comprar Y muchas veces también es esa idea De decir Ay, cómo vas a comprar un terreno a tus 22 años Cómo vas a tener un bien inmueble Cuando tengas 25 o 26 Entonces siento que es romper Más que nada ese esquema De los ideales que se tienen a los 20 De decir Sí se puede Es posible Siempre y cuando tengas En primera el conocimiento Y las ganas de hacerlo Porque lo que mencionas ahorita Justo de que hay personas Que a lo mejor te dirían Oye, a los 22 o a los 25 Tienen un terreno O sea, normalmente O en este ámbito Te lo digo Porque, a ver Yo tengo 34 años Siento que ya Soy de una generación diferente Yo soy del 90 Pero ¿Qué se supone Que deberían estar haciendo Las personas a los 22 o a los 25? A lo que tú hayas escuchado Pues a lo que yo he escuchado Siento que se basa mucho En la idea de decir Yo voy a vivir mi vida Yo tengo De aquí a los 20 A los 30 Y a los 30 Ya me concentro en mi futuro ¿Qué voy a hacer? Ponle a los 27 Es decir Ya voy a empezar a preocuparme Ahora sí ¿De qué voy a vivir en un futuro? Pero como sabes Es una incertidumbre Y más en mi generación Ya no vamos a tener Jubilaciones O bueno Ya no tan altas Como antes Y la misma idea Que decíamos Incluso hay memes de eso Que decían No, es que Nuestros abuelos Podían comprar un terreno A los 20 Si era baratísimo Ahorita ya no Entonces Es esa idea De decir Ok Si mis abuelos Podían comprar un terreno A los 20 Pues ok Voy a tratar De hacer algo Tal vez no a los mismos precios Que eran hace 50 años Pero pues sí Encaminarlo Hacia tener un bien inmueble Porque no es lo mismo Tener algo tuyo A estar rentando ¿Qué impacto De alguna manera Tú Consideras Que va a traer A tu vida El invertir? Me refiero a Ya decides Invertir ¿Qué ¿Qué es lo que Obtienes tú Al invertir? O sea Dentro de este Tu camino Dentro de esta Resolución De la crisis De los 20 Te juro que No sé por qué Lo veo Y es como decir Digo Te entiendo Llego al pase Por esa parte Pero Cuando decides Empezar a invertir ¿Qué sientes Que estás obteniendo? Si quieres invertir En el estado de Yucatán Y evitar caer En terrenos Fantasmas Que no tienen Ningún futuro Y quieres invertir En terrenos Que se entreguen Totalmente urbanizados Que tu dinero Se ponga a trabajar O para algún plan De retiro Aquí abajito Te voy a dejar La información Para que puedas Invertir en terrenos Desde 1999 Pesos mensuales A menos de 10 minutos De la playa A menos de 10 kilómetros De la playa En puertos Importantes Al día de hoy En Yucatán Pero sobre todo Con el 100% De certeza jurídica Así que Si tú eres una de las personas Que quiere convertirse En inversionista Aquí abajito Te dejo el enlace Para que te demos Toda la información Pues en primera Tranquilidad Hacia mi futuro Porque Como te comentaba No es lo mismo Pensar Cuando ya tienes 27 Si obviamente Todavía incluso Ya no tienes tantas áreas De oportunidad Y si las tienes Obviamente no es al mismo precio Que cuando tenías 22 23 Y hasta cierto punto Pues una tranquilidad También de decir Estoy un poco a poco Asegurando mi futuro Porque justo como te comentaba Es un Es un arma de doble filo Para muchas personas Porque obviamente Si están acostumbrados A invertir En mi caso Yo estoy acostumbrado A emprender desde niño O sea con cualquier Oportunidad que veía Me encanta emprender Para mí es un Pro verlo a futuro De decir Ok si me voy a esperar Unos años En lo que Gano esa Esa plusvalía Dentro de un terreno O una inversión Pero en un futuro Me va a traer Más beneficios Que estar viviendo La famosa vida De no si Yo quiero irme De viaje ahorita Y si tengo dinero Me voy de viaje Me voy de fiesta Un coche Y pagar No es lo mismo Sacar un crédito Un coche Justo a 5 años Que sacar un bien Inmueble a 5 años Y creo que Una de las cosas Y creo que una de las cosas Que ha sucedido ahorita Me pasa cuando empiezo A revisar mucho Acerca de Oye Quiero entender Un poquito más A las generaciones Tanto las más grandes Que yo Mi generación Las de más abajo Pues para saber también Cómo abordar De alguna manera La charla Respecto a las inversiones Y en algún punto He sentido que Algunas generaciones Más chicas Están en una especie De cortoplacismo De que quieren A lo mejor Todo así De ya De oye Quiero con dos clics Volverme millonario O como tú dices YOLO O sea Luego me encargo De la situación Y es como A ver Yo muchas veces Me pongo a hacer Como matemáticas Cuánto en promedio A lo mejor Puede ser La vida De las personas O sea Cuántos años Es más Cuántos años Promedio Tiene el humano Al día de hoy A lo mejor 77 años Para mujeres Y 71 años Para hombres De acuerdo Al Inegi Entonces Imagínate A los 30 años Vas a empezar A ver A lo mejor O sea Como ¿Qué vas a hacer De tu vida A la mitad De tu vida De acuerdo Al promedio De vida Como que digo Mientras más rápido Mejor A mí me hubiera encantado A lo mejor Tener esa Esa educación La verdad La verdad Es que no Empecé A los A los 20 A los 22 Empecé Mucho Mucho Después Pero si Empiezas Como con La prisa También Del tiempo Perdido Ahora Dentro De Dentro De esta Dentro De esta Parte Fernando ¿Cuáles Fueron Las Ahora sí ¿Cuáles Fueron Algunas Opciones A lo mejor Que tú Empezaste A valorar Al momento De Invertir O sea Sabemos Que a lo mejor Ahorita Hiciste Tu Tu Inversión En tierra Yo ya lo sé Pero me gustaría Que lo compartieras Es tu Primera Inversión Que Realizas Respecto Un bien Inmueble Hasta el día De hoy Sí Hasta el día De hoy Es justo Mi primera Inversión La verdad Esto me causa Mucha emoción Pero por lo mismo Se tiene que hacer Como un análisis Y un estudio De ¿Qué otras opciones Hay? Ándale Cuéntame De ese Cuéntame De ese análisis O sea ¿Qué análisis Hiciste? ¿En qué Consistió? Y te voy a decir Algo Porque justo Con esto Tal vez O sea Apoyemos A más personas Que estén En su crisis De los 20 De los 25 De los 30 Para que ellos Puedan igual Iniciar Muchas veces Necesitamos El cómo Pues Justo Desde diciembre Yo me acuerdo Haber checado Tanto No sé Departamentos Casas Terrenos Pero me di cuenta Que la verdad A los 22 años Es muy difícil Pagar un enganche Y en primera Y en primera Que te preste Dinero El banco Al menos Para un préstamo Y poder Desembolsar Pues esa cantidad De dinero A nuestros 22 años Que muchas personas Me incluyo No tenemos Ni siquiera El historial Crediticio Tan grande Para que te puedan Decir Si te presto Tanto dinero Para que puedas Pagar A mensualidades Y con intereses Entonces dije Ok Chance No puedo comprar Algo ya Hecho Por así decirlo Pero si puedo Invertir En algo Que Como tú comentabas No vas a tener Los rendimientos Hoy en día Pero posiblemente Cuando ya te lo entreguen Ya los vas a tener Ya no va a valer El mismo precio Cuando lo compraste Que en 5 años La plusvalía Va a aumentar En ese tiempo Y conforme Lo vayas teniendo Va a aumentar Mucho más Y más en una zona Que siento Que va a tener Mucho desarrollo ¿Por qué? Y ese fue el análisis Que yo hice Porque mis profesores Me decían Pues invierte en Querétaro Invierte en Monterrey Invierte incluso En Ciudad de México Pero desde mi punto de vista Y desde mi percepción ¿Por qué no lo hice? No lo hice En primera Porque siento Que la Ciudad de México Sí, todavía puede crecer mucho Es una zona conurbada Es la capital Pero Siento que ya está Muy explotada En cuestión De bienes raíces O sea Ya hay demasiados edificios Todavía va a crecer Mucho más Pero ya no es La misma oportunidad De que tu dinero Valga más En un futuro Que si inviertes En una zona Que apenas está En crecimiento Como puede ser Mérida Mérida Me cuentan Es la ciudad Más segura De México Por lo que sé Mérida 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 Eso Y eso Sino que al final Una de las cosas Que me he puesto Estudiar Justo con el análisis Que mencionas Que todavía Ni siquiera Se ha desarrollado La parte industrial O sea La parte industrial Todavía está En pañales Acá Al igual que el tema De la verticalización Al igual que el tema De la expansión Digo Se empiezan a hacer Algunos Y esto también Para los inversionistas Que nos están escuchando Siento que hay que ver Desde un punto macro O sea Desde qué va a pasar A nivel general Incluso a nivel República A nivel Este Todo el país Para luego pasar Por área Y por la zona Y lo que mencionabas A ver Al día de hoy Se vislumbra No vamos a hablar De partidos políticos Yo me atengo Nada más Al tema De lo de las inversiones Pero justo Con la virtual Presidenta electa Que este Hay una empresaria Échenle mucho ojo Yo he estado revisando Mucho Esa parte Porque todo lo que Tiene que ver Con Yucatán Obviamente Me compete Y me llama la atención Altagracia Gómez Ella es Presidenta De Grupo Minza De Dina O sea De empresas importantes Y ella está como Una especie De consultora Entonces Ahorita ya que pasaron Las elecciones Empecé a revisar Pues dije Oye vamos a ver A ver si encontramos Algo Del plan De inversión Que tenga Este Claudia Sheinbaum Y lo demás Y empecé a escuchar Mucho A Altagracia Gómez Cómo buscan Desarrollar Los polos Industriales Y hay ciertos Polos industriales Que vienen Hacia el sureste Todo lo interesante Que va a pasar A lo mejor Con el Transísmico Con el tema De la conexión Del Tren Maya Ahorita en progreso Están construyendo Un segundo piso Para el tema De como un viaducto De poder sacar Toda la Maquinaria pesada Entonces como que Empiezas a saber Oye Acá va a ocurrir Algo grande Y No lo digo Yo nada más Por querer vender Tierra Sino que Están poniendo Las piezas Del rompecabezas Por otro lado A nivel A nivel Legal También acá En Mérida Toda esa Vamos a llamarle No quiero decirle Como falta de control Pero todas esas Lagunas Que habían existido A lo mejor En la parte legal Empiezan a meterle Tuercas Empiezan a controlar El crecimiento También de la ciudad Ya los municipios Tienen La instrucción De hacer un plan De desarrollo Municipal Entonces como tú Mencionas A lo mejor Ciudades ya Desarrolladas Monterrey Querétaro Ciudad de México Guadalajara Pues estar en un Tope en donde A lo mejor Si existe Una Una Plusvalía Si lo quieres Ver así Pero Pero hay áreas En las cuales Siguen creciendo Todavía más Y además Que el punto Importante Seguridad Te cuentan Y lo vas a vivir Cuando tú vengas Que aquí El sentido De la seguridad De la sensación De seguridad A mí me toca Muchas veces Llegar a cosas Tan sencillas No sé si Sucede ahí contigo Vas al Oxxo Pues dejas prendido El auto Tú te bajas Entras a comprar Compras Y sales Y te subes al auto Eso es algo Que puede pasar Ahí contigo Pues la verdad No O sea Siento que Bien dicen Que el mexicano Desarrolla actitudes Por eso Tengo amigos Que se han ido a Europa Y allá les advierten De no Cuidado con los Pickpockets O cuidado Con las personas Que te pueden Sacar tu cartera Y dices Pues ay Qué bueno O sea Como mexicano Dices Qué bueno Que esto es lo máximo Que me puede llegar a pasar Ya tenemos Ese sentimiento De decidir O sea Como ese estado De alerta Donde decimos Pues es que Si esto es lo máximo Que me puede pasar Estoy en primer mundo Porque aquí En la gloria En la gloria Porque aquí en Ciudad de México No Pues aquí Aquí en Yucatán Justo esos puntos de seguridad También convergen mucho Para que nos puedan ayudar A todo este tema El crecimiento Entonces al final Empata mucho con el análisis Que no solamente es a lo mejor De una cuestión de amenidades Sino es una cuestión también De zonas Por eso también en el tema Cuando a veces llega la gente Y me dice Oye Pero es que yo quiero En otro lado de Yucatán Y está bien Es válido Porque al final del día Alguien va De acuerdo a los intereses Va a invertir Pero también a entender Yo en lo personal Me concentro mucho En esos En esos polos O en esas zonas De crecimiento Ahora Cuando decides Ya habías decidido Invertir en bienes raíces Por lo que me mencionaste Antes de eso Habías Habías Analizado Algún otro tipo De inversión Si Pero tú tenías el dinero Para invertir Habías analizado Y pon tú Que No es que haya ganado Que solo en bienes raíces Hayas decidido invertir Pero Digo Decidiste mover Una parte de tu patrimonio A bienes raíces ¿Qué otros instrumentos Habías estado Revisando? Había estado Revisando Justo Tengo amigos Que son financieros Entonces Incluso hasta acciones Invertir en CETES Que es de lo más seguro Porque son como préstamos Al gobierno Yo creo que Principalmente Esas dos Había escuchado También de fibras La verdad Nunca me Me adentré Tanto en eso Pero dije Bienes raíces Es algo Que va a subir Su dinero Normalmente Casi 100% Y lo otro Es más como O sea bien dice Nunca tienes que poner Todos los huevos En una canasta Entonces Justo como dices Destinar una parte A esta parte De bienes raíces Y otra parte En otro tipo De inversiones Por ejemplo En mi caso Yo Una parte De lo que estoy Hablando Por así decirlo Pienso invertirlo En un futuro En una empresa Yo me veo No trabajando Ando en un típico esquema De 8 horas diarias Y con lo que puedas vivir Con lo que te paguen Yo me veo Haciendo mi empresa En un futuro O sea Por lo que te comentaba Desde niño Yo tengo esa habilidad De hacer negocios Y emprender Y me gusta mucho La verdad Siento que es mi pasión Entonces Justo Tener ahorita Ese ahorro De aquí A mis 30 Por ejemplo Y ya después Emprender en algo Y sobre todo Ahí les va también Una estrategia inversionista Y esto creo que ya lo he dicho En redes sociales A ver No es una estrategia Que te va a volver millonario Pero es una estrategia Que te va a ayudar A ganar algunos pesos Cuando Hay Hay veces Que a lo mejor digan O sea El de Oye Es que voy a dar más De engancho Y lo demás No, no, no Espérate Tú ajustate A lo que te digan Los plazos de financiamiento Por ejemplo Ahorita Que Fernando Ya dio su enganche Y a lo mejor Puede ser que tenga Un capital más Que a lo mejor Jerry Yo tengo 150 mil pesos Y ocupé 70 mil pesos Para mi enganche Pero igual y doy más No, a veces Yo lo que hago Personalmente Es Meterlo Ya sea en CETES O en alguna De estas Sofipos Pero ojo Yo cuando meto A Sofipos No meto más De 200 mil pesos Porque es el segurito Que tienen Sofipos Ya me sé Digo Esto no es Esto no es comercial Esto es porque Lo tengo acá Pero por ejemplo Yo solicité No Entonces fui probando Pero también Porque tuve una mala experiencia Había otra tarjeta Que no recuerdo Cómo se llama De un banco También Lástima que no me acuerdo Cómo se llama Que fue muy como famosa En su momento Porque te daba rendimientos Y a mí me robaron Dinero ahí Entonces Acá Ya fue como que Ir probando Poquito a poquito En donde ese dinero Que me sobraba Si lo quieres ver así Lo ponía A invertir A cerquita Un desarrollador Me dijo Ten dinero cerca O sea Invertido Pero cerca Para cualquier situación Y a lo mejor Como tú dices A lo mejor Oye Pues otra parte De mi capital La voy a invertir En mi empresa Que ese ya es capital De riesgo O sea Es un capital De mayor riesgo También Para entender Me explico Digo En esta parte Pues obviamente También estás dejando Pues ahora sí Enterrando tu dinero Para hacerlo crecer Cuando decides invertir En esta parte Fernando ¿Cómo empieza a ser Tu experiencia Al invertir? Me refiero a ¿Cuáles fueron Los principales miedos Que te surgen Al querer invertir A distancia? Siento que En general Muchas veces Invertir Es un tema tabú Para muchas personas Actualmente Para mi edad Siento que todavía Aún más Por la incertidumbre Pues esos Factores Sociales Y factores De decir Tienes 20 años ¿Qué tal si te ven la cara? ¿Qué tal si Se aprovechan de ti Por tu edad? Y aún todavía Aún más Si es en algo Que ni siquiera has visto O sea Esos miedos Siento que Incluso vienen Hasta transgeneracionales De nuestros papás De decir No es que Yo compré Mi primer terreno Cuando tenía Treinta Treinta y cinco Entonces ¿Cómo tú Piensas que vas a tenerlo A los veintidós Veinticinco? Entonces Siento que mi principal miedo Era Enfocado Hacia Una cosa Que no he visto todavía Un terreno Por así decirlo Que por la misma zona Puede llegar a tener No sé Un árbol endémico En tu En tu lote Entonces Todo el proceso Que tienes que seguir Con las autoridades Para poder quitarlo Siento que principalmente Eran esos Esos miedos De decir Estoy poniendo mi dinero En algo que todavía no veo Pero Con el debido análisis Y pedir todos los documentos Todo lo que Esa certeza legal De decir Ok No lo estás viendo Pero aquí está Que ya es una empresa Consolidada Que no es un terreno Ejidal Porque también Esa era Algo que estaba Investigando mucho En Mérida Que hay muchos Desarrolladores Muchos Condominios Por así decirlo Que te venden Terrenos ejidales Pero tú lo ves así como Ay Pues X Es normal Desde el desconocimiento Si no investigas previamente Que es un terreno ejidal Incluso Entonces También era ese Uno de mis miedos No sé si te acuerdas La primera vez Que te contacté Era para un análisis De un De un condominio De un desarrollo De un desarrollo Sí, sí, sí Omitamos nombres de desarrollo Porque si no Luego ya viste Para seguir manteniendo Que ahí les va Ojo Quiero hacer acá Además un paréntesis Al final Yo Hay gente que me dice Ay no vale Porque no dices nombres De desarrollos Ay no vale Porque esto Pero es como A ver Yo Mi chamba No al final del día O lo que busco hacer Es darles las herramientas Claro Yo comercializo Puedes adquirir conmigo Yo siento que uno De los valores agregados Es Pues ahora sí Que toda la maquinaria Del tema Del contenido Que quiero básicamente Hacer Como si tú estuvieras Como si tú estuvieras acá Y además el tema De la certeza legal Y la parte jurídica Que También es muy importante Hay que asegurarnos De tener las herramientas Porque independientemente Que decidamos invertir Ahorita como Fernando Oye Pues la empresa De invertir Es una empresa sólida Oye Pues ve a Jerry Que anda poniendo Su cara Cada rato Mostrando su familia También Entonces Muy difícilmente Se va a escapar Además es yucateco De estos Que no le Que le gusta dormir Tranquilo Y no le gusta Estarse metiendo En esos problemas Me explico Mis únicos haters Son los asesores Inmobiliarios Que venden Desarrollos Que jurídicamente Son de dudosa procedencia Entonces Al final Como Aún así Lo jurídico Nos va a ayudar Esa herramienta Para que en un escenario Bueno O malo Tengamos una herramienta Con que defendernos O sea Tengamos una herramienta Con que hacer valer El dinero Que estamos invirtiendo Entonces Eso también es importante Porque Si Tú llegaste con un análisis Queriendo hacer un análisis Jurídico Que es un servicio Y tiene un costo Inversionistas También para que Pero Vaya En ese En ese momento Intentaste con eso Pero ya luego Fue que te dije Empezamos Creo que Estuve checando Todo el historial De la conversación Porque yo no borro nada Y fue cuando me aplicaste El visto Cuando regresas ¿Me explico? Sí, sí, sí Justo ya después Perdón por el visto Fernando ya estaba a punto Fernando ya estaba a punto De invertir Hasta donde dije Hasta para que vean Esa parte Y esto A ver Y esto aprovechando Porque eso me ayuda también Tú ya estabas a punto Ya hasta me habías Pedido la cuenta Ya todo ¿Qué sucede Que paras? Pues siento que Los mismos Tiempos míos De decir Ay, pues todavía me falta Todavía no tengo que Preocuparme por eso Es como un pequeño Desliz de decir Pues chance Todavía no lo necesito Chance es dinero Que puedo No sé En un viaje Ya después En un añito O dos años Vuelvo a tenerlo Y vuelvo a invertir Al final Es como ese Diablillo Que entró Y te dijo Espérate Espérate O sea Fue la misma crisis Vamos a llamarla así ¿No? Sí Y la misma Ver a las stories De amigos Decir Estoy aquí en Sindacapur Estoy aquí en Europa O coche nuevo O sea Siento que Un coche Está bien Siempre y cuando Lo necesites Y no es un La verdad Es un gasto Sí Digo Que al final El día de mañana Como tú dices Con tus A lo mejor Con tus pasivos Puedes estar comprando Me explico O sea Pero sabiendo Que va a ser un gasto No es una inversión Ahora ¿Hay algún otro miedo Que hayas tenido Al momento Querer invertir? Pues Siento Que no Siento Que no tal Como miedo Pero como mencionabas Al inicio Siento que mi generación Está acostumbrada A tener todo Rápido Y fácil Por eso Hay tantas estafas Piramidales Tantas estafas De Te puedes ser millonario Con dos clics Demasiadas Digo Sí Bueno Escuchaste Va y va Cada rato Explota una O otra Nada más Una se hace Más famosa Que otra Entonces Siento que También era eso Como de Más que nada Ver Porque sí Muchos estamos Acostumbrados A decir Yo ya quiero Que mi terreno Valga 50 millones Mañana Pero pues Obviamente No No es así Siento que fue Más como Apaciguar Esos ideales De mi generación Y que Pues hasta cierto punto También me afectan a mí De decir Ok Sí Estás invirtiendo ahorita Pero Como toda inversión Tienes que dejarla Un tiempo No te va de rendimientos Mañana Y cómo Empieza a ser Ya con Esos temas De los miedos Y lo demás Ahora Cómo Empieza a ser Tu experiencia De De inversión Me gustaría Que en ese punto Nos fueras Hablando Acerca Si lo quieres ver Pues sí Qué te lleva A tomar la decisión También Pero Sobre todo También Qué particular Te lo pregunto No por esta parte De ensalzarnos A nosotros A lo mejor Como empresa Sino De Ubicar Porque se ubica De manera diferente Yo puedo estar diciendo Oye es que este es mi punto fuerte Pero puede ser Que ustedes Los inversionistas Vean Algo diferente Que es Cómo viviste Tu experiencia Inversión Con nosotros Y qué fue Lo que te hizo Hacer ese click De Pues me pudiste Haber volvido A aplicar el visto Me explico Oye No te voy a No te voy a dejar De A lo mejor Y le ponemos De título Este Me dejó en visto Y se volvió Inversionista No es cierto Pero Cómo Cómo fue tu experiencia Para ir rompiendo Esos miedos Qué es lo que sucedió Y qué fue lo que hizo Que tomara la decisión Si quieres invertir En el estado de Yucatán Y evitar caer En terrenos fantasmas Que no tienen ningún futuro Y quieres invertir En terrenos Que se entreguen Totalmente urbanizados Que tu dinero Se ponga a trabajar O para algún plan de retiro Aquí abajito Te voy a dejar La información Para que puedas invertir En terrenos Desde 1999 pesos mensuales A menos de 10 minutos De la playa A menos de 10 kilómetros De la playa En puertos Importantes Al día de hoy En Yucatán Pero sobre todo Con el 100% De certeza jurídica Así que Si tú eres una de las personas Que quiere convertirse En inversionista Aquí abajito Te dejo el enlace Para que te demos Toda la información Pues siento que Desde un inicio La manera en la que trabajas Me parece muy interesante Porque eres alguien Que sigue durante todo el proceso En el caso pasado Del Para no mencionar nombres Del desarrollo Pues era de que Te mandan la información Y chécalo Y si tienes No sé Alguna duda Pues casi casi Investígalo O sea ya es como Todo por tu cuenta Contigo no No justo Siento que una ventaja Que tienen contigo Al invertir Es que tú estudiaste Derecho O sea tú Creo que pocas personas Tienen más conocimiento Que tú En esa cuestión De certeza jurídica Y por lo mismo A mí me dio Esa tranquilidad De decir Si él se fijó En ese desarrollo Es porque tiene Mínimo Las bases legales De que en un futuro Si algo sale mal Que esperemos no Tener esa Pues como esa arma De poderme defender Porque en los otros Es como de Ah si firmas un contrato Pero pues Puede ser un terreno Ejidratario Y en el contrato Dice que tú Estabas de acuerdo a eso Eso y también La oportunidad Que tú le das A tus inversionistas De acoplarse Porque siempre hay Un terreno Para cada persona No es lo mismo Para alguien de 22 Y justo para las Expresiones que tienen A futuro No es lo mismo Alguien que quiere Una casa de retiro Alguien que quiere Poner su dinero A trabajar Y que le genere Rendimientos O sea Por rentas O Airbnbs Ahora tú Tú viste Valioso El que hayamos tenido El tema De la videollamada O sea Valioso me refiero A poder platicar Porque al final Creo que una de las cosas También Y ahí tú Inversionista Que me estás viendo Si quieres Deja en el comentario Una de las cosas Que nosotros hacemos Junto con los creadores De experiencia Siempre es Oye Tú le marcas Al inversionista Apenas pide información Porque para mí Desde que Literal Pides información Estás dando el permiso De poder marcarte A lo mejor Ok Porque creo que en el centro Del país Bueno creo que en general A veces no quieren contestar Las llamadas Entonces les marcas Si no te contestan Les mandas un mensaje Platicas primero Con ellos Para saber Que buscan Y ahora sí Puedes a lo mejor Enviar información Pero Sí o sí Pide una videollamada Y ahí ves ahí A los creadores De experiencia A veces batallando Conmigo Oye pero es que no quieren Pero es que esto Hasta que te digan Que no Que no quieren la videollamada Nos vamos a calmar Porque yo considero Que la videollamada Pues al final del día Tienes la oportunidad No es No es como lo mismo Digo a ver Hay gente que me dice No quiero videollamadas Dame la cuenta Y aparta Si está ok Me explico Pero a lo mejor Ya lo viste Digo no sé Qué te pareció La videollamada Conmigo Estarte mostrando Ciertos puntos Pero ya ahí Está una estructura De videollamadas Por eso te preguntaba Si la Si sientes Que la videollamada Aporta Y eso también Una diferencia ¿Qué? Si yo creo que si Tan solo Viéndolo Desde el punto de que Es la misma personalización No es lo mismo Ver a Jerry Medina En Youtube No es lo mismo Ver a Jerry Medina En Instagram Que ya poner la cara Y decir ok Me está Se está enfocando En lo que yo quiero Se está enfocando En las aspiraciones Y los objetivos Que yo tengo Para invertir Para invertir En un terreno Que por mensaje Incluso la misma comunicación No es lo mismo Estar contestando mensajes 24-7 Que todo Hacerlo Face to face Claro A veces Eso está más rápido Face to face En vez de estar Todo el día Platicando No sé cómo lo veas En esta parte Entonces A ver Tienes el tema De la Obviamente Del estar Del estar El acompañamiento ¿Qué hace Que en ese momento Te decías ¿Qué viste? ¿Qué cercioraste Para que dijeras Va? Digo Que además Ya habías visto El desarrollo Digo Nada más Como que le hicimos Un refresh Pero ¿Cuáles fueron Los elementos Que encontraste A lo mejor En esa inversión Para que dijeras Lo hago? Pues En primera Todas las amenidades Que tiene O sea Siento que es un desarrollo Que por lo mismo Tiene áreas comerciales Tiene El régimen de condominio Que también siento Que es importante Y tiene Esa Certeza legal De poder decir Vale la pena Invertir Y estás Invertiendo En un lugar Que no va a quedar Afuera de toda La ciudad Porque puedes Comprar una casa Que esté en el cerrito Y obviamente Si es tu terreno Pero no vale lo mismo Que estar en una cena Céntrica O pegada A la playa Pegada Al centro Pegada A universidades Cosas así Entonces Ver que es un desarrollo Que cuenta Con varias O sea A cierto punto Como una mini ciudad Que todo está Conectado Y que Considero que incluso En un futuro Ya ni siquiera va a salir Va a ser necesario Poder salir Del mismo fraccionamiento Para poder comprar Todo Y ir de compras Cosas así Siento que es Algo importante Que esa es la idea Esa es la idea Que al final La idea del desarrollo Es que haya tenido Una vocación Que sea una comunidad Planificada Hay muchas tendencias A nivel Bienes raíces De que te hablan Acerca de las ciudades De 20 minutos De 15 minutos En donde De alguna manera La dinámica Del que hacer De todos los días Se vuelva cerca Y tengas que salir Lo mínimo Por eso Por eso era muy importante También como poder Platicar respecto a eso Y no solo eso Sino que todo Todavía ayer Al día que estamos Grabando esto Ayer le mostré Unas historias en Instagram En donde En el contrato Porque está todo Muy bonito Que podamos hablar Y te puedo decir Oye mira Van a haber parques Recreativos Esto Pero y a la hora Del contrato ¿Qué onda? ¿Lo tiene o no lo tiene? Oye la ficha técnica Sacar una ficha técnica Hay nada más Tres pedazos De cositas Y hasta se me hizo Muy curioso Porque ese desarrollo Lo estaba Lo estaban vendiendo Con otra desarrolladora Y ahorita No sé qué Universo de cosas Habrán pasado Que lo movieron A Con otra desarrolladora Entonces como que Te das cuenta De ese tipo Dices Oye Las cosas claras Si me estás diciendo Que va a tener Energía eléctrica Que va a tener Calle pavimentada Pues oye Por menos en la ficha técnica Oye colócamelo En el tema del contrato ¿Me explico? Este Además de que ya Pues cumpla con toda esta parte Ahora Hasta este punto Fernando Para poder ir ya Cerrando Porque sé que te tienes Que ir también a Padel Que también Esa fue una de las cosas Que le gustó a él Me dijo Que va a tener Caxi de Padel A privada Oye Hasta este punto ¿Consideras que hay algo Que Como que No te estoy preguntando Que te gustaría A lo mejor Como Platicarnos Externarnos Respecto al tema De tu inversión Pues Más que nada Estamos bien Pero siento que Sí me gustaría Darle un consejo A tus inversionistas Y más que nada Enfocarme al Al Sector de inversionistas Jóvenes Porque es el mío Siento que Ok Pues entonces Ahora sí ¿Qué le dirías A esos inversionistas Que Todavía no han hecho Y que estaban Como tú En la crisis De los 20 De los 25 Pues me gustaría Decirles que Bienes Realices Siempre va a ser Una buena opción Para invertir Como decías Es Se tiene que hacer Un análisis Se tiene que tener En cuenta ¿Qué quieres En un futuro? Sí Vas a ver Amigos tuyos Que van a estar De viaje Que van a estar Comprando coches U otros lujos Pero Si tienes Esa mentalidad De que En un futuro Vas a tenerlo A base Con base En esos Bienes raíces Que puedes invertir Ahora Si no lo vas a ver En uno o dos días Incluso ni en un año Pero En un futuro Es más factible Y más probable Que puedas tener Esos lujos Incluso mucho más Habiendo invertido Ahora Que es más barato Que en cinco años Porque si podrás ver En stories Amigos que tienen coches Pero Luego no tienen Ni dónde meter el coche Sí sucede Sí sucede Y sobre todo Y sobre todo También entender Que mientras más Joven Inicien Al final del día Más beneficios Van a construir Yo creo que Habemos muchas personas Que Que volvemos a lo mismo No No Por una u otra razón No pudimos Iniciar A una temprana edad Y que estoy Casi seguro Que el 100% De esas personas Incluyéndome Si les preguntas Si se echaron Para atrás ¿Qué harían diferente? Yo creo que O sea Si se echaron Para atrás Con el tiempo Regresaran Al pasado Yo creo que Es iniciar Lo antes posible Creo que Al final del día Pues sí Obtenemos aprendizaje Pero también Hay gente Que con estos testimonios Y de hecho También La 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 videollamada Que compartieras Tu historia La cual agradezco Mucho también Que compartieras Como que estas partes Pues es justo Para eso Para que vean Que Oye Pues Pues es que Sí se puede Me explico Si se puede Obviamente Hay cosas Que conllevan Una responsabilidad No me gusta decir Sacrificio Una responsabilidad De decidir Que sí Y que no Ahorita Y sobre todo Saber que En el presente Estamos construyendo Le estamos poniendo Un blog Al futuro Que el Fernando El presente Que el Jerry El presente Las acciones Que están haciendo Se las va a agradecer El Fernando El futuro El Jerry El futuro Y justo Para ti también Inversionista No digo No sé Cómo lo Cómo lo veas Tú Fernando Pero al final Este Creo que Esa parte De empezar Es mejor Empezar Cuando antes Ah pues está la frase Que dicen Que es mejor En el tema De bienes raíces Es mejor Invertir Desde hace Como 10 años Para atrás Claro Y a mí me tocó O sea justo Una experiencia Por eso te decía Querétaro Mis papás Cuando yo tenía Como 10 años Compraba una casa En Querétaro 8 o 10 años Obviamente Querétaro Estaba en pañales Igual Todavía no había Esa industria Esos Corredores de industria Y pues obviamente Yo qué más quisiera Haber invertido Cuando tenía 8 años 10 años Pero Pues sí fue una experiencia Que me marcó Para decir Ok Ya vi qué pasó Con Querétaro Ya sé en qué puedo invertir Qué puede tender O tener ese Esa dirección En el mismo rubro Y que pueda crecer Tanto como esa ciudad Pues amigo Digo Si La verdad es que ya Porque ya Ya van a poner Los 3 minutos más Para que puedas ir A jugar pádel Te agradezco mucho Te agradezco mucho Es la hora Sí que el que hayas Compartido tu historia Es muy probable Que a los inversionistas Que están por acá Pues ya les haya salido Algún anunciito Lo demás Pero si quieren invertir Acá en Yucatán Si quieren de alguna manera También Sobre todo Que sepamos también Qué están buscando Para poder ver Si tenemos Lo que ustedes Están buscando Abajito también Te vamos a dejar Los enlaces Para que le puedas Dar un click Vayas con mi equipo Para que le puedas Dar un click Vayas a las redes sociales Escriban En Instagram En Instagram Sobre todo Busco estar contestando Muy personalmente Igual Pero pues siempre Estoy al pendiente De todo Tengo el toque De tener que estar Al pendiente De todo Te agradezco Tu tiempo amigo Ahora sí que Algunas últimas palabras Pues al contrario Muchas gracias A ti Jerry Por invitarme Aquí a tu podcast Y esperemos En un futuro Seguir invirtiendo Contigo todavía En más desarrollos Ojalá Es la primera inversión De muchas Que estoy seguro Que vas a hacer Y ojalá Tenga yo el honor De poder seguir Siendo tu asesor inmobiliario Acá en Mérida Que pues al final Ya vieron Estamos buscando Varios diferentes Modelos de negocio Ahorita lo siguiente Es que en el momento Que tú puedas Fijes fecha Para venir Para que tengamos El recorrido Igual y a lo mejor Grabamos el recorrido Miren Ayer Fernando me dijo Yo no tengo problemas En salir acá Así que perfecto Entonces vamos a aprovechar Para que podamos estar así Y ustedes igual Van siguiendo A lo mejor la historia También de que Ay que pasó con Fernando Como va Pero te agradezco Mucho amigo Muchísimas gracias Y al contrario Yo creo que con esto Concluimos El podcast El episodio Espero que os haya gustado Que nos dejen también Los comentarios Sobre todo Que conozcan también Las historias De cada uno de ustedes Los inversionistas Y pues nos vemos En un siguiente episodio ¿Te parece? Me parece Y si ya hay que planificar Para que te conozca Ahora si ya Ya nada más que salga A la carrera Yo aquí encantado de la vida Pues cuídense mucho Inversionista Nos vemos en un siguiente episodio Y también gracias Fernando Hasta luego Hasta luego Si te gustó este video Y aprendiste algo nuevo Coméntalo aquí abajito del video Si quieres invertir en un terreno En el estado de Yucatán Acá abajito Están mis redes personales Y las ligas Para que te podamos atender En conjunto con el equipo Suscríbete Es totalmente gratis Y nos vemos En un siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!